El cambio de género en actas de nacimiento no ha tenido mucha demanda en Baja California. Los registros civiles de la entidad reportan 118 trámites desde que empezó a aplicar la reforma que aprobaron los diputados locales a finales de 2021. De acuerdo a las autoridades, el trámite dura 10 días y por lo regular todos cumplen con los requisitos. El principal documento que se pide es el comprobante de mayoría de edad. En Mexicali aseguran que han atendido la reforma aprobada por el Congreso del Estado. La duración de hacer una tramitología de cambio de género, siendo de hombre a mujer o de mujer a hombre, dura 10 días en el Ayuntamiento de Mexicali. Los requisitos son el acta de nacimiento, la identificación oficial con fotografía, el CURP, un comprobante de domicilio y una comparecencia que se pide ante el oficial del registro civil. En el gobierno del Estado dan detalles sobre la atención a 103 personas. Lo que hemos realizado en el Estado son más de 103 a partir de que iniciamos con ellos. Y bueno, al personal que se encuentran en todas las oficialías se les capacita constantemente para que estén preparados y sepan cuáles son los requisitos y reúnan e integren lo que es el expediente. En Mexicali han tenido pocos casos, pero atienden este derecho en base a la inclusión. Este ejercicio fiscal 2023, tenemos hasta el momento un cambio solamente de género. En el 2023. En el 2023, yéndome retroactivamente, cuando comenzó esta administración de Norma Bustamante, hicimos en el 2021 dos cambios de género y en el 2022 se hicieron 17 cambios de género. Obviamente, pues esto habla de la apertura que existe en este gobierno para todos los mexicalenses, para hombres y mujeres, para toda la comunidad. La edad más frecuente en este trámite es entre los 20 y 30 años. ¿Cuál es el rango que se ve mayor? Vienen siendo de 20 a 30 y tantos años donde se ve la estadística de mayores que solicituden estos trámites. Agrega Secretario del Ayuntamiento, apoyo a la igualdad de género en los trámites del registro civil. Estamos, la verdad, muy contentos porque la inclusión se ve manifestada en el propio evento. Tuvimos más de 10 parejas que celebraron matrimonio del mismo género. Finalmente, la inclusión en los gobiernos siempre debe ser presente. Las políticas que ha manejado nuestro presidente López Obrador han sido políticas de inclusión. Con producción de Lorran García para Notizón MX, Redefiniendo la Información, José Manuel Yepes. Notizón MX, Redefiniendo la Información, José Manuel Yepes.